El Papa Francisco, el segundo Papa en realizar un viaje apostólico a Chipre y Grecia, aterrizó hoy jueves 2 de diciembre en la Arnaca. Para los cristianos esta es la isla de Bernabé, Pablo y Lázaro. A las 3 de la tarde, hora local, el avión que transportaba al Papa Francisco aterrizó en el aeropuerto internacional de la Arnaca, donde fue recibido por el nuncio apostólico en Chipre, Monseñor Adolfo Tito Illana, por autoridades religiosas de Tierra Santa y por Anita Dmitriu, presidenta de la Cámara de Representantes de Chipre. Tras el encuentro con las autoridades religiosas y civiles, el Papa Francisco se trasladó a Nicosia, a la Catedral Maronita de Nuestra Señora de Gracia. El Papa llega a una isla dividida en dos desde 1974, año de la invasión turca en la parte norte de Chipre. La capital, Nicosia, también está dividida en dos, por la llamada Línea Verde. En la Catedral, el Santo Padre se reunió con religiosos y religiosas, catequistas, asociaciones y movimientos eclesiales de Chipre. El lema de la visita del Papa a Chipre es Consuélanos en la fe. Está inspirado en el apóstol Bernabé, patrón de la isla, cuyo nombre se puede traducir como Hijo de la Consolación. Le dio la bienvenida al cardenal Bécara Butros Rai, patriarca de Antioquía de los Maronitas, que habló de la presencia maronita en la isla. Después de escuchar a los representantes de las comunidades locales, el Papa Francisco dirigió a todos una palabra de consuelo y cercanía en la oración. Comparto mi alegría de visitar esta tierra, caminando como peregrino tras las huellas del gran apóstol Bernabé, hijo de este pueblo, discípulo enamorado de Jesús, intrépido heraldo del Evangelio que, pasando por las nacientes comunidades cristianas, veía la gracia de Dios en la obra y se alegraba y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón resuelto. Vengo con el mismo deseo, ver la gracia de Dios obrando en vuestra iglesia y en vuestra tierra, alegrarme con vosotros por las maravillas que obra el Señor y exhortaros a perseverar siempre, sin cansaros, sin desanimaros nunca. Os miro y veo la riqueza de vuestra diversidad. Os deseo siempre una iglesia paciente que discierne, acompaña e integra y una iglesia fraterna que da lugar al otro, que discute, pero permanece unida. Continuate a pregar el premio, porque es mi sueño. Bendita Dios mi potencia. Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén.